0-4, 3-3 en la Champions Un 7 u 8 de 8 en la Bundesliga Inicio un pichichi Diría que en las dos competiciones Y Móvile empezó siguiendo el ritmo Joder, es que Es que ojo a los goleadores, eh Ojo a los goleadores Porque hay 5 jugadores Que llevan mínimo un gol por partido, eh Es que ojo a los goleadores, eh Es que ojo, eh Lleva 8 Ramán, lleva 8 Inmóviles, lleva 8 Modeste Han jugado 8 jornadas solo, eh Lleva 10 PP Que también es un escándalo Y bueno, ya lo de Vinicius Lo de Vinicius a otro nivel, mira, yo no sé si Vinicius va a ser el pichichi, eh Con estos números debería estar Distanciado en el pichichi muchísimo Y está solo a 3 goles No solo a 3 goles Porque PP está siendo un escándalo Modeste, Inmóviles, Ramán también Lleva 8 goles cada uno Divini hace más de 50 goles esta temporada Próxima es capitán ¿Aceptas el reto? Pues es que el hecho de la capitania o no Si pudiese de verdad Entrenarle yo un atributo De liderazgo Ojalá, tío, ojalá Mira, eso para FIFA 22 Que se lo apunte Entrenar Entrenar rasgos Que al final no es tanta locura Si al final puedes subirle pierna hermana Puedes subirle filigrana Puedes subirle esto, lo otro ¿Por qué no entrenarle un rasgo? Si se pudiese entregar rasgos Te aseguro que a Vinicius le entrenaría El rasgo de liderazgo Como empecé es que podías entrenar a capitania Pues eso Ojalá, ojalá Se pudiese entrenar el rasgo de liderazgo Y pondría a Vinicius De capitán Pero no No se puede Al final la capitania Dentro del FIFA Es algo simbólico No No, no sé si afecta demasiado Aunque si el juego te recomienda Que pongas a jugadores con atributo de liderazgo Siendo que algo Para Algo servirá ¡Tenemos copa! Tenemos la DFB Pocca Donde la pasada temporada caímos en primera ronda En la primera ronda que participamos Que era esta ronda 2 Porque también tuvimos la mala suerte Que nos tocó el Bayern Leverkusen Hay que decirlo todo Esta vez nos ha tocado el Holstein Kiel No sé si de la segunda O de la tercera alemana Idea Pero Partido Mira, partido para los suplentes Los suplentes que no estaban jugando demasiado Ahí van a jugar todos Ahí van a jugar todos Y ahí espero que se luzcan ante El equipo este Cual Ya no recuerdo Tío Que nombres alemanes Tío Y de un equipo que Que habré leído por primera vez en mi vida Pues Me cuesta Retenerlo ¿Qué ha pasado con el Bayern? ¿Qué ha pasado aquí? A ver Lo primero que ha pasado Es que todos han jugado ya La novena jornada Menos yo Que me enfrenta el Salke Y lo segundo que ha pasado Es que el Bayern suma 18 puntos Yo sumo 24 Sumo 6 puntos más Partido menos Ahora mismo los más cercanos Bayern Leverkusen Borussia Mönchengladbach Incluso Borussia Dortmund Pero tengo 3 de ventaja con el Dortmund 2 con el Mönchengladbach 1 con el Bayern Leverkusen De ganar Serían 4 Serían 5 4, 5 Y 6 Y también Y también Hola, ¿qué tal? Y Calvo Hablamos de volver a los anteriores FIFA ¿Por qué no volver a la Liga Master Que nos diera una diversión también? Claro, también También, también Se podría hacer, por supuesto Ese equipo me ganó 2-0 En pre-temporada Con la Real Sociedad ¿En serio? Que fail, ¿no? A ver, Alexander Arnold Físicamente Está como está Está como está Pero Hay que darle partidos Y en la Copa Seguramente lo voy a hacer descansar Así que Mejor que juegue Mejor que juegue Al descanso lo cambio Problemas Y Y ya está Y ya está Creo va a ser lo mejor Que juegue Que siga subiendo esa soltura Que siga teniendo minutos Y en el siguiente partido De Copa Ahí haremos rotaciones De inicios también andaba un poco cansado Pero Lo he dicho De inicios ahora mismo Viene en una racha Es que no se puede perder ni un partido Es otra, es otra TV Adri No me he ido del Madrid Son dos Dos motocarreras diferentes Y este sábado Empezaremos uno nuevo La Superliga Espectral De hecho Es que aquí en Twitch Claro Porque todo el tema De la Superliga Espectral Lo he llevado por Youtube Si me seguís en Youtube Tenéis el canal El Nightbot os lo va dejando por ahí De vez en cuando Uy Vinicius ha tenido la primera En el canal de Youtube He ido poniendo publicaciones Sobre la Superliga Espectral Que comenzará este próximo sábado Aquí a las seis y media Y aquí la verdad es que No sé si de alguna forma Puedo subiros como un calendario Aquí hay calendario Hay una parte aquí de calendario Editar calendario No estoy prestando mucha atención al partido Ahora mismo Hazme que vea aquí el Ah Puedo añadir aquí comentarios ¿No? Vale Puedo añadir como un calendario De De directos Aquí dentro de Twitch Es algo que ya había visto Alguna vez Pero no me había metido Mucho en En profundidad Lo voy a dejar por aquí Abierto y Le echo un ojo Después del directo A ver si Si puedo poner Por ahí cositas Y Puedo poner un calendario Pero creo que no puedo poner Publicaciones Como si esto fuese Youtube O si fuese Twitter En Madrid se acaba Hasta que salga el próximo FIFA Si Efectivamente En Madrid En Madrid no acaba En Madrid no acaba nunca Uy Tiene que salir ahí Sube Generar la llegada de Davies Se la va a llevar Sancho Atrás con De Ligt Balón para Mbappé Mbappé con Vinicius Oh Vinicius Ahí ha estirado muy forzado Ahí no Ahí Ahí Vinicius Hay que decir 2'39 de partido Juega el Salke Largo Sin problemas Para Gigi Donnarumma Mbappé abriendo Para Valverde Al medio para De Ligt Con Alexander Arnold dentro del área Busca Mbappé De nuevo De Ligt Mbappé Mbappé busca Davies Al segundo palo Marca Alfonso Davies La negra Porque es un goleador Diferente a Vinicius Simplemente por eso ya Haber sido Apenar gol 700 seguidores Pues si Hemos llegado 700 seguidores Muchísimas gracias A todos Estamos ya en 700 El próximo objetivo Pues Evidentemente Los 800 Como es obvio El próximo objetivo Son los 800 Y el próximo objetivo Y sobre todo Lo más importante Lo que yo necesito Ahora mismo Como streamer Vale O lo que me vendría Muy bien Es el verificado Ahora mismo A mi Lo que más Me ayudaría Es conseguir el verificado Conseguirse el partner De Twitch Para eso Necesito 75 espectadores De media Ahora mismo Sé que estamos Muy lejos De conseguirlo Pero el objetivo Es ese El objetivo Es conseguir Una media De 75 Espectadores Durante un mes Es el objetivo Y espero que Poco a poco Vayamos aumentando En viewers Y Y algún día Podamos conseguirlo Porque ahora mismo El siguiente paso Para mi en Twitch Es ese Al margen de los seguidores Y tal Si podéis compartir Los directos Si os gusta Y tal Y podéis Conseguir atraer A más gente Aquí Sería Sería la hostia Sería la hostia El 2.65 El partido Juega Fede Valverde De izquierda Atrás Con Cama Vinga Vinga Retrocede Deja para Elige Este con Mbappé Vinicius Mira de verdad Os juro Que estaba pensando Iba a decir Voy a quitar a Vinicius Debe estar cansado Eh Quizás es el momento De quitar a Vinicius Y de que esté En un partido Sin marcar Automáticamente En esa jugada Vinicius Junior En marca Ahora si Vinicius Tómate un descanso Está cansado Un descanso También lo necesita Alexander Arnold Y Alfonso Davis Tú también Ojalá la gente De los que eran fieles En Youtube Volvieran a ser fieles 100% Pero acá en Twitch Sería la hostia Sería la hostia A ver Esa media De 75 espectadores En Youtube Yo creo que me costaría Pero la acabaría consiguiendo En Youtube Hemos tenido directos De Estaba ayer De 150 personas Hemos llegado a tener directos De 150 personas En En Youtube Entonces yo creo que Esa media De 75 espectadores La podríamos conseguir Lo que pasa es que Claro La cosa es conseguirlo En Twitch Que es donde estoy ahora En Twitch Tengo menos audiencia De la que tendría Youtube Lo sé perfectamente Pero también Tengo más ingresos Y la audiencia Pues poco a poco Espero que Que vaya aumentando Recuerdo que En el momento de empezar Aquí en Twitch Fue Empezamos muy bien Vimos bastantes Poco a poco Poco a poco Fue bajando Un poco El ritmo Pero espero que Espero que poco a poco Vaya creciendo Esta comunidad Que tenemos aquí En Twitch Y Y en algún momento Pueda conseguir ese Ese partner De Twitch Ahora mismo El objetivo es ese Ahora mismo El objetivo Claramente es ese Una media De 75 espectadores Estamos lejos De conseguirlo Pero Poco a poco En Youtube Llegas a tener Más de 100 likes En directo Si, si Sé lo que digo Youtube Hemos tirado Hemos tirado Varios directos De De 100 personas Pero aquí no es tan fácil Aquí no No ha sido No ha sido tan fácil Yo lo siento Dar Que es que casi Nunca puedo estar Por las horas No te preocupes Si Si lo sé Si lo sé Pero a mi Ahora mismo Este horario Es el que Mejor me viene Ahora mismo La verdad Es que a mi Este horario Es el que Mejor me viene Esta para No se si Para verano Para dentro De unos meses Yo en principio Acabo Yo en principio Acabo En Mes y medio Dos meses En mes y medio Dos meses Yo he terminado De estudiar Ahí tendré Más tiempo Y quizá ahí Me puedo plantear Hacer los directos A otra hora Bueno Vamos a seguir Y vamos a enfrentarnos Al Holstein Kiel Equipo de la Segunda O la tercera Alemana No tengo ni idea Tampoco voy a comprobarlo Lo que está claro Es que es un equipo De gran división inferior Y que es un equipo Contra el que van a aparecer Pues muchos de nuestros suplentes Por no decir todos Voy a cambiarlos a todos Y voy a convocar A los reservas Ya está Poco a poco Incluso mira Mira El refiero de Alexander Arnold Pues no está físicamente mal Va a jugar Alexander Arnold Voy a dejar a A Joe Félix Sí Voy a dejar a Joe Félix fuera Y voy a dejar a Alexander Arnold Porque físicamente está bien Joe Félix está a tope de soltura Es el que ha venido jugando de titular Y Alexander Arnold Que siga Que siga subiendo Que siga subiendo Inicios Vas a descansar en la copa La copa va a ser de Upamecano Igual que con el Madrid La copa fue de Joe Félix Aquí la copa va a ser de Upamecano Y vamos a convocar aquí A nuestros queridos Reservas Para que Tenga algunos minutos Ya veremos Quién acaba jugando Pero hombre Algunos minutos Tendrán Tres de estos jugadores Bien Para que Verlo según avance el partido No voy a convocar A ningún jugador titular Porque entiendo Que no lo necesitamos Para eliminar a este equipo Os voy a poner una predicción ¿O no? Os voy a poner predicción Pero no, no, no No voy a poner predicción Porque no va a ocurrir Nada raro aquí Vamos a ganar Y vamos a pasar raro Venga Yo quisiera mucho Estener esta pequeña comunidad Sí Sí, la verdad que sí Está claro Esta comunidad es pequeña Pero por lo menos No hay haters Dañando el contenido Pues sí Tranquilo A ver el partido ¿Qué nos puede dejar? Pues Alguna lectura positiva No sé Alguna lectura positiva Bueno Alexander Arnold Que siga recuperando sensaciones Rodrigo lo hemos visto bastante No debería de ir mal Cucurella Mira, pues Cucurella Mira, pues deja Deja un gol Deja un gol Que Es algo que no había conseguido En otros partidos Saliendo desde el banquillo Defensivamente Podemos ver a Bellingham A ver qué tal Qué tal va Y hago el mal A ver cómo sigue adaptándose A esa posición de medio centro defensivo O Mangituka, ¿no? Siempre es un honor Ver jugar a Si la ha jugado a Mangituka Y Greenwood en el otro lateral A ver qué tal Don Ali Que no estaba jugando demasiado En el extremo izquierdo A ver, a ver qué detalle Nos va dejando el partido En el momento Un gol de Marco Cucurella Y la copa que entra en juego Y que nos va a permitir Pues Meter más rotaciones Siempre que no nos toque El Bayern de Múnich En la siguiente ronda Claro En ese caso Pocas rotaciones No nos podremos permitir Defensivamente Este equipo Deja mucho que desear Este once suplente Defensivamente Deja mucho que desear Porque Gravenberg Perdón, Bellingham Está bien Pero todavía no está Al nivel de Gravenberg A ver Igual que Haaland Con un poco de sastre En el lateral derecho Creo que Sancho Funciona mejor Que es Guamangituka Que acaba de perder Ese balón ahí Sin sentido Más que nada Porque es más rápido Y puede corregir antes Pero defensivamente Más que los dos sean Buenos En la izquierda Que hay muy desespero Que Camavinga Ofensivamente Y Thiago Almada No es el I Para nada No tiene nada que ver Uno venía de ser central El otro de ser media punta Claro Es normal que del I Este ofensivamente Nos dé Nos dé tanto Pero mira Hemos aprovechado esa contra Y Cucurella Y Cucurella Ha echado el segundo Pero Jueve muy bien por Marc Y muy bien ahora Por Sambro Tonari No se tiró el palo corto Partido Visto Para Sentencia Y ese doblete De Cucurella Iguala Si no me equivoco Los goles que marcó No, marcó cuatro La pasada temporada Marcó cuatro Pero también recuerdo Que hizo un doblete Y Y que después Marcó solo dos goles más En el resto de la temporada Espero que esta temporada Marque alguno más de cuatro Ya que ha marcado dos En este partido Vale, primera parte Cómoda El equipo El Hostain Kiel Ha llegado alguna vez Pero Ha conseguido marcar Nosotros hemos llegado Si lo hemos hecho Y Y cuando los extremos Parece que no son goleadores De repente te llegan Los suplentes Y si son goleadores Llegan Cucurella Y Tonali Y si marcan esos goles Que no están marcando Valverde o Davies Y si está marcando Vinicius Aquí se han invertido Los papeles El delantero no marca Y los extremos sí Quieto, quieto, quieto Quieto Lulín Porque mira Es tan fácil como Le das aquí la vuelta Balón para Bellingham Y ya ha sacado el balón Y no he hecho nada No he hecho nada Me he girado y se le ha dado Al central que estaba solo Y nos regalamos El balón tirándolo a la banda Nali, Tonali Oye Igual el problema De que no marque los extremos Es que Es que no son buenos Tirando Yo que sé Valverde tiene buen tiro Pero yo a Valverde No le recuerdo Ninguna jugada así Cierto es también No nos vamos a engañar Que estamos jugando Contra un equipo De una categoría inferior La nuestra Pero no le recuerdo Yo ninguna jugada Valverde Meterse así para adentro Y sacar un tiro al palo largo Que acabe en gol Tonali lleva dos Y Kukurey Otros dos Nuestro gran Silas En el Cork City Wabangituka Mira Wabangituka Se ha convertido ya En un icono del canal Y Y ya Wabangituka Está para todo Y Wabangituka Va a aparecer En el Cork City Y Wabangituka Va a ser La estrella El líder Y va a ser todo En el Cork City Al menos durante Las primeras temporadas Donde no podamos Tener jugadores de nivel El único problema Que le veo a Wabangituka En el Cork City Es que no renueve Es el único problema Así que veo Que no renueve Siempre lo hemos probado El extremo Pero nunca delantero Centro de las series Sí lo hemos probado Delantero Este año creo que No demasiado Pero el año pasado Sí El año pasado Sí y mucho El año pasado Es que Wabangituka En Granada Fue un escándalo En simulación rápida No es tú La simulación rápida De mierda Simplemente le dabas Te ponías ya al final Del partido Con los goleadores Era un escándalo La cantidad de goles Que metía Wabangituka Con el Granada Esa La liga andaluza Y este año Así que es verdad Que la simulación visual Creo que no la hemos utilizado Demasiado como delantero Pero yo creo que tiene Un perfil parecido al de Vinicius Y que podría funcionar muy bien Yo creo que sí Podría funcionar realmente bien Bueno Con 0-4 nos vamos a despedir Con doblete de Tonalik Y doblete de Marco Murella Nuestros extremos golean Y nosotros Avanzamos De ronda Esperemos que sea fiel Al entrenador que confió en él Como Carleto Como James Esperemos que sí Wabangituka No me pida irse Del Cork City Al final claro Es que al meter A equipos de tan buen nivel Hacemos que el nivel De la liga suba Y realmente Realmente Es que claro La cuarta división inglesa Que veremos en la Superliga Spectral Será la cuarta mejor liga del mundo No es así La mejor liga del mundo Será la primera La segunda Será la segunda La tercera Y la cuarta división De la liga inglesa Dentro de ese país Si lo consideramos así Dentro del juego Dentro de ese país Que es Inglaterra Tenía la cuarta división Pero Es que esa cuarta división La cuarta mejor división De todo el mundo La cuarta mejor liga De todo el mundo Claro es que si nos ponemos Con que Wangangituka Se quiere ir Igual se quieren ir Otros jugadores Porque estar en una categoría Tan baja Pero es que Es una categoría baja Porque es la cuarta Pero Pero que es la cuarta Mejor del mundo ¿Sabes? Bueno Hemos ganado al Equipo este de la Copa Hemos ganado hoy Alerta Al Dinamo de Kiev Al Wolfsburgo Al Borussia Dortmund Al Barça El Eintracht de Frankfurt El Mainz Marsella El Salke El Kiel este El Kiel O como se llame Y nos quedamos Partido contra Hoffenheim Para acabar el mes de octubre Pero Queridos amigos Yo creo que Vamos a despejar Vamos Si vamos a despejar Si Vamos a despedir El episodio de hoy Por aquí Porque ha ido la cosa Muy bien Estamos en un punto Mágico De De la serie Estamos ahora mismo Con pleno Tal Bruto De victorias Y vamos a despedirnos Viendo Los planes De desarrollo Y viendo Como avanzan Nuestros jugadores Y cuanto Les queda Para Seguir Subiendo Para cambiar Sus Posiciones Pero aquí De Gamaminga Por ejemplo Tenemos que Le quedan 9 semanas Y lo cambiamos De entrenamiento Para subir A 84 de media Gravenberge Vaya camino De 77 Ya después De Tener Su cambio De posición Ahora va a empezar A subir De valoración Media Que es importante Vovecano 141 Vovecano 141 A ver si Baja un poco De league De league Va camino De 91 De media De league Que bueno Que os voy a decir De league Temporada De momento Escandalosa La suya 190 semanas 192 semanas Para pedri 28 Chavis Simons Uno de los que menos Le quedan 72 Bellingham Mbappé Ya tiene ahí Sus 5 De pierna mala Y tiene pues Hace entrenamiento Para Para subir Atributos Atributos de pase Sobre todo Normal Siendo centrocampista Es lo que más Le va a ayudar Alexander Arnold Que creo que llegó A tener 92 de media Si no me equivoco Llegó a tener 92 de media Ahora ha bajado Hasta los 90 Y tiene ese entrenamiento De todocampista Para subir su finalización 57 de finalización Pero cuando llega Suele Suele marcar Esa es de tenerlo tan bajo Por aquí más jugadores Habert 300 300 300 Greenwood 200 Guamanguituca 47 Caicedo 300 Sancho 370 Al Sofati Valverde Estaba subiendo también Atributos de finalización Vamos a ver si sigue Con esta finalización Tiro lejano Potencia de tiro Es que no va mal No va mal Pero No llega a esas posiciones Ofensivas No llega a tener Esas ocasiones de gol Que si ha tenido antes Sandro Tonali Sorprendentemente Uy a Vinicius le queda una semana Chicos a Vinicius le queda una semana En el próximo directo Vinicius Pichichi De la liga De la champions De todo Era por fin delantero centro Y eso es bueno Porque cuando sea delantero Subirá resistencia Y que suba resistencias clave Que suba resistencias clave Para que aguante los partidos Hasta el final Hay cuatro por aquí Y a ocho semanas Este entrenamiento Semanas Siete semanas Que sube este Velocidad de aceleración Y varios atributos De ataque A The Jemi Ochenta y cinco semanas Trescientas Justas Para Haaland Y con eso Con eso Queridos amigos Tío ¿Por qué siempre? Tío Es que al final Voy a tener que cambiar Los horarios de directos Siempre acabamos los directos Con mucha más gente Al inicio Parece que Según ha avanzado el directo Pues va entrando más gente Más gente Más gente Y parece que esta hora Es la hora clave Encuesta rápida Encuesta rápida Para los que se ha sido en directo No salgáis Encuesta rápida Pregunta Es esta La hora clave Es esta la hora clave Eh Si No Empieza Treinta minutos Antes Empieza Treinta minutos Después Os lanzo la encuesta Encuesta rápida Encuesta rápida Quiero saber Opinión rápida De los que se saquen en directo Porque recuerdo que en su momento Hizo una encuesta En YouTube Ah, hice una encuesta En YouTube En su momento Y contestaron como No sé Cien, doscientas personas A la encuesta Pues en los directos Somos veinte Máximo Pregunta rápida Pregunta rápida ¿Es esta la hora clave De los directos? Dos directos de cinco horas Jordi, tengo una vida Y aunque no se puede salir de casa Porque estamos confinadísimos Eh Hay que Hay que respetar un poco Por cierto Me ha encargado Me ha encargado bastante De ejercicios Y de mierdas Tío Esta semana No, pero me ha encargado Mucho de ejercicios Esta semana Tío Encuesta rápida ¿Es esta la hora clave? Estamos en el pico En el pico de viewers De todo el directo De toda la tarde A la respuesta ¿Es esta la hora clave? A la pregunta mejor Hostia, que fe Vale, repito Repito, repito Repito Cortamos Cortamos aquí, eh Editor, cortamos, eh A la pregunta ¿Es esta la hora clave? Seis y media de la tarde La respuesta Es Sí Más de 20 somos No sé, yo es que estoy Desde el OMS No te carga bien, tío El número de espectadores No sé cuántos somos Eh Pues nada Pues Me queda claro Que esta es la hora clave Vale, ya para esta semana Creo que vamos a mantener El horario de 4 y media Y para la semana que viene Voy a adaptarme De alguna forma Para retrasar la hora De los directos Es que A ver Esto no es algo Que me doy cuenta yo hoy Es que me doy cuenta siempre Que cuando acabamos los directos Somos mucha más gente Que cuando empezamos Ya, ya Si sé que en Latinoamérica Es muy temprano Cuando empiezo Pues mira Para esta semana Seguramente vamos a mantener Este horario Y yo voy a ir Haciéndome la idea De retrasar los directos A las 6 y media 6 y media 7 Tengo que hacerme esa idea Tengo que hacerme así Bueno, muchas gracias a todos De verdad Muchas gracias a todos Por estar aquí Gracias por contestar En esa encuesta El multiverso Va para arriba Va para arriba Esto Es que Ojo eh Es que estamos haciendo Una racha Como la del Madrid Todavía la otra larga Pero Bueno No son todo victorias Perdimos Creo la final Del torneo Pretemporada O algo así Pero el resto Pleno de victorias En liga Pleno de victorias En champions Tenemos victoria De momento En la primera ronda De copa Por cierto Rival Rival Ya para despedir Rival La copa Vale El Union Berlin Vale Correcto Me gusta el rival Pues nada chicos Espero que os haya gustado El directo Espero que Que sigáis Aquí en Twitch Os suscribáis No os suscribáis Tío Por si tienes el Prime Dale ahí Me ha suscribido No hombre Dale ahí Nada más Si estáis viendo Nos Youtube Dejad un like Seguidme en Twitch Y nos vemos en la próxima Adiós Adiós